Mírame, estudia mi interior Desde cualquier perspectiva El mismo soy, la misma fe El mismo amor de cuando todo empezó El mundo me ha golpeado más No he cambiado lo que tu espíritu me dio Como un libro abierto Sin nada que esconder Yo te amo el corazón Tú eres reino Escudirme y verás Solo encontrarás amor Lo que estoy viviendo Es algo intenso He tomado un viaje y destino sin retorno Y quemé todos mis barcos para no volver atrás En un rincón abandoné Los temores del ayer Todo te lo entregué Y no me arrepiento Como un libro abierto Sin nada en que esconder Yo te amo el corazón Tú eres reino Escudirme y verás Solo encontrarás amor Lo que estoy viviendo Es algo intenso Es algo intenso Cada instante, cada presente Mi vida siempre es transparente Tú sabes bien lo que hay en mi mente Tú sabes bien lo que hay en mi mente Los sentimientos de amor por siempre Y no me canso de agradecerte Por lo que hiciste Por lo que ofreces Yo hablaré a toda la gente Que todos tienen que conocerte Como un libro abierto Como un libro abierto Sin nada en que esconder Yo te amo el corazón Tú eres reino Puedes leerlo Escudirme y verás Solo encontrarás amor Lo que estoy viviendo Es algo intenso Es algo intenso Cada instante, cada instante En la oscuridad Brillas en majestad En tus manos están En tus manos están El tiempo y la eternidad Incontenible es tu amor Tú eres quien nos salvó Quien nos resucitó Y tú nos guiarás Y tú nos guiarás Con tu gracia y tu bondad Yo sé que bueno eres tú Fuerte más que la muerte Es tu amor Tú eres autor de eterna salvación Tu amor es tan grande, es fuego que consume Y no hay nada que nos pueda separar En mi debilidad, tu permaneces fiel Tu eres desde el principio y tu eres en el final Quien es quien fue y quien vendrá Fuerte más que la muerte es tu amor Tu eres autor de eterna salvación Tu amor es tan grande, es fuego que consume Y no hay nada que nos pueda separar Tu amor es suficiente Y tu perdón infinito